¿Por qué hay una campaña que viene dirigiendo la dictadura que encabeza Maduro para confundir a la ciudadanía venezolana y también a la comunidad internacional, exclamando que la escasez de alimentos, de medicina, la crisis de los servicios básicos de Venezuela, entre ellos, por ejemplo, el transporte, el problema del agua potable, el problema de la escasez de gasolina, es consecuencia de las sanciones? Eso es absolutamente falso. Aquí, por supuesto, los expertos, entre otros el doctor Ivana Romero, podrán hablarnos con propiedad de esta industria petrolera que fue nacionalizada sin mayores trangmas y la gente que se puso al frente de ese proceso de nacionalización fueron venezolanos con una gran idoneidad, como por ejemplo el doctor Valentín Hernández y luego el general Rafael Alfonso Ravar, que estuvo al frente de la empresa que le correspondió instalar en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, como fue Pérez Vesa. Luego vino el problema de la desinversión de las empresas petroleras ante el anuncio de la reversión de las concesiones. Eso, por supuesto, generó algunos inconvenientes que hoy están explorando, pero lo importante es que se hizo ese proceso que luego vino la etapa de la internacionalización de Pérez Vesa, en el que jugó un gran papel el ex ministro de Energía de Minas, Humberto Calderón Verde. Por ejemplo, en esa internacionalización se comenzó a adquirir refinerías en otras partes del mundo, como la pionera fue la Beba hoy en Alemania. Posteriormente se hicieron inversiones de Venezuela, inversiones estratégicas, adquiriendo refinerías en Inglaterra, en Suecia, por ejemplo, refinerías en República Dominicana, también en esta zona de Curazao, etcétera, con Holanda, y las refinerías que formaban parte del patrimonio de la empresa Silvo, que fue adquirida por Venezuela, entre las de hoy las más importantes, las refinerías de Luisana, de Texas, de Illinois. Y si eso no es suficiente, se suma el parque refinador de Venezuela, con seis refinerías, sobre todo las de Paraguaná, donde estaba, donde está la de Punta Cardón, la de Guay, la de Bajo Grande en el sur, ya luego la del Palito en Carabobo, luego las dos que están en el perímetro del estado de Anzuate, y entre ellas la más importante, la de Guaraguay. Teníamos una capacidad de refinación de más de un millón de barriles diarios. La inversión internacional obedecía a la idea de incrementar la producción petrolera venezolana, pero todo eso se vino abajo desde que Hugo Chávez llegó al poder. Debemos entender, por ejemplo, que con el ingreso de Hugo Chávez al poder, Venezuela, PDVSA producía más de 3.400.000 barriles diarios. Teníamos un talento humano formado en los años de la democracia. Ese talento humano, esos trabajadores de PDVSA, en promedio contaban con 15 años de experiencia, era el promedio en la industria, y en conjunto era la acumulación de 300 años de experiencia y conocimiento que Hugo Chávez lanzó al cesto de la basura con aquel pitico que hizo sonar en el año 2002. Esa es una de las causas de la quiebra de PDVSA, de la ruina de PDVSA. Igualmente, cuando Chávez decidió aprobar en el año 2008 una nueva ley orgánica de hidrocarburos por vía habilitante y sin consultar a nadie. A través de esa ley, el impuesto sobre la renta para el sector petrolero se aumentó del 35% al 50%, la regalía del 16 de dos terceras partes, el porcentaje al 30% y la participación del Estado en las empresas mixtas, sobre todo en las de la faja del Orinoco al 60%. Tales condiciones, sin duda alguna violaban los contratos suscritos y dieron lugar a demandas ante tribunales de arbitraje internacionales que se vienen perdiendo. Ahora bien, si esas condiciones hubieran sido posibles si los precios se mantienen a 100, 110 dólares el barril, pero al desplomarse los precios con que se comenzaron a cotizar estos commodities, se paralizaron de manera abrupta las actividades y la producción petrolera viene cayendo de manera vertiginosa. A eso se agrega todos los accidentes que hemos tenido, por ejemplo, en nuestra refinería. Está, por ejemplo, debe recordarse, la de Amuay en el año 2012, una explosión con 55 personas fallecidas, casi todos militares que custodiaban esas instalaciones, más de 150 ciudadanos heridos. En el 2013 se repitió un incendio que detuvo todo lo que era la unidad de destilación. En el 2017 se produjo otro incendio en la parte 3 de refinación. Y bueno, pudiéramos aquí seguir relatando la cantidad de problemas, de accidentes que no han podido ser atendidos debidamente. Y muchas de las causas están en el hecho cierto de que fueron desplazados los trabajadores que formaban parte de la industria petrolera. Esa es la verdad y hay que decirla. Y eso es lo que está en mi libro, como lo acaba de recordar Richard Blanco. Y estas son para mí las causas de esta tragedia de que en Venezuela los venezolanos estén padeciendo la escasez de gasolina, que tengan que estar haciendo colas y colas, como nos lo muestra en un video el día de hoy el doctor Francisco Abad desde la ciudad de Barcelona. Estas son mis opiniones y bueno.